¡Hola Mesh! Yo soy LifeLash trayéndoles el especial del Día de los Niños, así que ¡Comenzamos! ¡Shut up and sit down! Y ya pues les dije, primero que nada me gustaría decirles a todos los pequeñines, los no tan pequeñines y a los niños de corazón como yo y otras personas me imagino, un enorme felicitación, ya que en este video que estoy grabando, pues... Es el Día de los Niños y pues obviamente les agradecemos a todos, que la estén pasando bien, si reciben algún regalo y algún juguete, consérvenlo, cuídenlo, jueguen con él obviamente, cuidándolo en todo momento. Y pues ya que estamos hablando del tema de cuidar, pues básicamente de eso tratará el especial del día de hoy. Este especial fue compuesto por Edgar Frances Carrasco, quien pues obviamente yo puse en la página de Facebook de qué les gustaría que yo hablara para el especial del Día del Niño. Bueno, pues tuve varias peticiones, unas pues como que se salían del tema de lo que se centra este canal. No es que esté mala, pero pues obviamente sí podría hablar de esos temas, pero pues obviamente no tendrían nada que ver con el canal y nos estaríamos desviando del tema central. Otra de las cosas que también, pues básicamente me dijeron que yo y Eman están insistiendo que yo hable sobre las diferencias entre los libros de Monster High y de Ever After High. De Monster High con los webisodios. Sin embargo, no los he leído, no los he encontrado acá en México, entonces pues por lo consiguiente se me ha hecho más difícil hacer esta petición. Estoy buscando quién me los pueda prestar para que yo pueda leerlos y ya me vaya básicamente haciendo como que las comparaciones y las diferencias entre lo que viene siendo es los webisodios con los bienes de los libros. Aunque igual pues está el rumor de que pues básicamente los nuevos episodios y las nuevas películas se va a basar específicamente en lo que vienen siendo los libros. Así que igual habría que esperar a ver. Este, como yo dije, este video que fue propuesto por Edgar, me había comentado que yo hiciera un video alentando a las personas a cuidar sus muñecas, a fomentar a coleccionarlas. Pero sobre todo, y darles igual tips con respecto, pero sobre todo cuidarlas, ya que pues básicamente este día, el día del niño, pues básicamente a todos los que son pequeños, niños, niñas en general, y adolescentes que igual coleccionan juguetes, se les regalan juguetes y pues básicamente la mayoría, por desgracia, los terminan tirando, se terminan echando a perder. No estoy diciendo que todos, porque obviamente no quiero generalizar. Si es cierto, hay niños y niñas que cuidan sus juguetes, no lo niego, o sea, realmente es muy bueno. Y pues de eso se va a tratar el video, para que los que tengan hijos, los que tengan sobrinos, o los mismos niños que nos estén viendo, intenten fomentar el hecho de que tengan cuidado un poco más los juguetes que se les están regalando en este sentido. Y también, en cuestión de coleccionarlas, vamos a hablar un poco sobre cómo empezamos uno a coleccionar. Y además, ciertos tips que les podría dar, o algunos tips, no son muchos tampoco, porque básicamente, pues específicamente, no son tantos, básicamente sobre mi experiencia y experiencia de otros coleccionistas, porque no solo yo colecciono, o sea, no solo colecciono muñecas, colecciono un montón de cosas. Entonces, básicamente, es como se están haciendo esta cuestión sobre el cuidado y la atención de los juguetes. La primera, me gustaría iniciar primero con una pregunta de, ¿un niño podría cuidar también un juguete como lo hace un coleccionista adulto, o un adulto que colecciona juguetes? La respuesta es relativamente sí y a la vez no. ¿Qué pasa con esto? Depende más que nada sobre la educación que tú le tengas dado al niño y a la niña, con respecto al cuidado de sus juguetes. Entonces, la mayoría de los padres a veces se cometen, pues no me gustaría llamar el error, pero sí lo repiten mucho. Este hecho de que, pues el niño quiere un juguete y, o la niña quiere un juguete y boom, te lo compran. Y, pues obviamente, pues el niño, la niña lo ve y dice, ah, pues sí, cada vez que yo quiera algo, pues lo voy a pedir, lo voy a... Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues básicamente vamos a estar fomentando un consumismo en donde va a ser quiero, 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 y cuando lo quiero. Entonces, y cuando no lo tenga, pues va a haber una pequeña rabieta, un pequeño malenteno, o sea, un berrinche, te van a estar haciendo escándalo. Y, obviamente, el niño, o sea, van a tratar de buscar las maneras posibles para que tú le complazcas ese capricho. Pero ese capricho ya está dado por el hecho de que, pues cada vez que él decía una cosa, o ella decía una cosa, boom, se lo va a comprar. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder en estas cuestiones? Es de que, pues, tenemos, o sea, el niño o la niña va a ir en corte a la educación los valores y los principios que uno le fuera empezando a inculcar. Ahora, si lo que empezamos a darle es de, por ejemplo, ok, te compro el juguete, pero me tienes que hacer esto. O sea, por ejemplo, si yo le decía, obviamente a esos niños no le vas a decir, pues, límpiame la casa, lávame los trastes, o, no sé, lávame la ropa. O sea, relativamente, vamos a darle pequeños trabajos al niño para que, pues, obviamente, sepa que va a tener un premio al final. Incluso no necesariamente tienen que ser labores domésticas, puede ser con la escuela. Y tampoco caigamos en el cliché de decir, ah, si me sacas todos bieses, o sea, también hay que ser un poco realistas. Hay que ir un poco, igual, depende también de la capacidad del niño o lo como conozcamos a nuestros niños. Entonces, puede ser decir, ah, bueno, estás mal, no sé, en matemáticas, si me sacas un 7 o un 8 en matemáticas, pues, te compro el juguete. Entonces, si ya vemos que en las demás materias están bien y si nos falla en esta, podemos impulsarlo a que, pues, corrija, aumente su desempeño académico en esa materia en específica, que es donde nos están dando el trabajo. Y, además, le estamos comentando el trabajo duro y lo que conlleva a la responsabilidad de obtener un premio por su mismo esfuerzo. Con relación al mismo esfuerzo, también tenemos el hecho de que, pues, obviamente, un niño no compra específicamente el juguete. Hay algunos niños que sí van ahorrando su dinero, lo que le viene haciendo el domingo que le dan sus padres. En algunas ocasiones hacen pequeños trabajos como, no sé, cortar el jardín, lavar los tráns, ya pequeños, ya niños más adultos como de 10, 11 años o de esa edad, que ya, pues, obviamente van juntando poco a poco su dinero. Y esto es una buena manera en la que el niño o la niña puede empezar a hacer conciencia de, uno, el trabajo duro que requiere a uno, juntar el dinero, ganar el dinero. Dos, la paciencia de ir juntando, ir juntando, ir juntando, hasta tener la cantidad necesaria para poder comprar tu juguete. Y tres, pues, la alegría y la satisfacción de que, pues, yo trabajé duro y lo compro. Entonces, esto va a hacer que el niño valore más el esfuerzo y no diga, ah, pues, ya compré, no sé, un accessil, una muñeca, una pelota, y a los tres días lo rompo, me va a doler más a mí porque, pues, no sé, me dije, pues, me estuve trabajando un mes como para que ahorita ya lo terminara rompiendo. En cambio, pues, el niño lo tiene gratis, así como rápido viene, pues, dijo, ah, pues, se lo rompo, vuelvo a pedir otro y me lo compran. Entonces, así se va a ir fomentando poco a poco el hecho del trabajo duro con respecto al niño. También los niños, pues, vienen en ese sentido a lo que viene siendo, pues, también muchas veces también se desvían de lo que viene siendo la meta porque, pues, hay otras cosas que les gustan, están los juguetes, están los dulces, en sí. Entonces, otra de las cosas que pueden hacer es de que, pues, si el niño lo desea, decir, pues, ¿sabes qué, papá? Toma, te voy a dar cierta cantidad de dinero, voy a guardármela y cuando yo te la pida, pues, tú me la das. Porque a veces, aunque digan, pues, sí, voy a juntar, pues, dicen, ah, no, pues, ahorita tengo un tujo de un dulce y van a agarrar de su dinerito y, pues, lo compran. Y, pues, obviamente, sí, es su dinero, pero, pues, poco a poco no lo van juntando para la meta que ellos desean. Entonces, también, pues, son niños, requieren también ayuda en esa cuestión y, pues, un poco de ayuda en el sentido de que, como padre, podemos ir ayudándole también a enseñarle a la administración del dinero porque no también no solo es juntar, sino que también cómo vas a gastar tu dinero. No quiere decir que no, nunca lo compres, pero, pues, sí decir, bueno, vas a juntarlo, pues, en vez de que te compres un caramelo o una paleta que te va a durar 10 minutos, imagínate que ya pronto estás a, no sé, 100 pesos, 50 pesos de que ya logras comprar lo que tú quieras. Entonces, de esta manera sería muy buena para que los niños vayan poco a poco cuidando. También, de esa manera, van a ir cuidando, no los van a ir maltratando. Y, pues, también intentar hacer que el niño vea que relativamente cuesta. Y con lo que les dije anteriormente, también de esta manera van a ellos, tal vez, a hacer conciencia de lo duro y lo trabajoso que es conseguir el dinero y, a la vez, comprar las cosas que tú quieras. Y, pues, además, les estamos fomentando ciertos valores. Estamos fomentando la paciencia, el compromiso, el ahorro, la administración. O sea, realmente les estamos enseñando muchas cosas que el niño no solo va a utilizar para los juguetes, sino lo va a utilizar, pues, para su vida como adolescente. ¿Cuál es el siguiente tema con respecto a coleccionar? Realmente coleccionar no es una tarea difícil. Simplemente tenemos que seguir ciertas reglas o ciertos principios que nos van a ayudar un poco con relación a lo que queramos hacer. Por ejemplo, primero que nada, ¿qué es lo que vas a coleccionar? Yo, por ejemplo, colecciono un montón de cosas. Entre, pues, ya vieron la enorme colección de muñecas que yo tengo. También colecciono cartas de Yu-Gi-Oh, también colecciono tazos, hielojos, olorocos. Coleccioné muchas cosas a lo largo de mi vida, desde mi infancia, adolescencia y ahorita en mi vida adulta he coleccionado muchas cosas. Entonces, por algo así de experiencia podría decir específicamente que es, algunos, darles algunos tips con respecto a coleccionar. Y como dije, primero que nada, tienes que saber y conocer qué es lo que vas a coleccionar. Por ejemplo, si es en cuestiones de las muñecas, tienes que conocer los precios, tienes que conocer los tiendas, tienes que investigar cuáles tiendas pueden darte más barato, aunque sea por $20, $50 pesos. Recordemos de que si queremos comprar tres muñecas que nos cuestan $350 en un lado, pero en el otro nos cuestan $300 cada una, ya nos estamos ahorrando $150 que nos puede servir para otra cosa o guardarlo para tener por lo menos un plus para la siguiente colección que tú quieras comprar. Entonces, administrar y ver en dónde nos resulta ser más barato, eso nos puede ayudar a ahorrar dinero y pues ya ir determinando cuáles tiendas nos conviene, nos conviene. Otra de las cosas es la paciencia, porque como dije, en algunas tiendas llegará antes y por lo tanto resultará caro, y en otras tiendas llegará después, pero ya con esta cuestión de ser más baratos. Hay que ser pacientes, recordemos que como dije, hay que investigar en cuáles nos sale barato y también ir checando el tiempo en el que van resultando. Si ya vimos que en las tiendas caras llegan, eso quiere decir que en una o dos semanas en las otras tiendas más accesibles podrán llegar esas muñecas y cuáles son las que llegan. Número tres, no se desesperen si no encuentran a la muñeca a la primera. La van a terminar llegando y también de algo sirve la información. Por ejemplo, si uno que no conoce bien el producto, o sea, lo que va a coleccionar, fácilmente puede llegar a ser engañado o estafado por otras cuestiones. Por ejemplo, si nosotros no sabemos que cierta muñeca va a llegar, entonces la vamos a estar buscando por todos lados desesperadamente porque no la encuentran. Entonces, a la primera vez que llegue, te pueden vender, ah, pues yo la tengo, pero cuesta, no sé, 10 mil pesos, no es una exageración, pero pues cuesta, no sé, 3 mil pesos. Y tú dices, pues no la encontré, entonces pues ya, pues sí, ni modo, si yo la quiero y voy a pagar eso. Entonces, también hay que conocer el precio que nos va, que vamos a, como dije, hay que conocer el precio. Si hay una muñeca que es muy cotizada, pues sí, relativamente sí va a valer un poco más de lo que va a costar normalmente. En este caso vendría siendo como las Comic Cons, que no llegan acá a México y sí tienen un precio elevado. Entonces, pues sí, uno sí no sabe. Incluso es, es el mismo, es el mismo, o sea, por ejemplo, muchas veces cuando yo empecé, estuve como el loco desesperado buscando a Guaidona y no a la fashion, este, a los fashion, sino estaba buscando a la que tiene su mascota y no la encontraba y decía, no llegó, no la trajeron. Y luego me enteré de que existía una cosa llamada Comic Con y que en esa cosa regalaban otras cosas que se llamaban exclusivas y que era cada año. Entonces, yo dije, ah, pues con razón no llegó. Y luego intenté como decir, ah, pues voy a ver, ¿cuánto puede ser? Y luego me sorprendí cuando me diga que costaba como unos 4 mil pesos y dije, oh, no, puede ser. Y ya así, uno poco a poco. De algo sirven los canales de información o las páginas de información, como blogs, páginas de Facebook, canales de YouTube, entre ellos su servidor, para irles informando qué es lo que van a encontrar, cuándo van a encontrar y qué es lo que no va a llegar. Con respecto también a la información, está este hecho de que las páginas a veces, las páginas de venta se desesperan. Por ejemplo, hay personas que traen producto antes del tiempo, apenas salen a Estados Unidos, y te cuesta, no sé, 600 pesos una muñeca. ¿Por qué? Porque no ha llegado. Y hay gente que ya está empezando a pedir que la muñeca, que la muñeca. Entonces, estás gastando lo que te puede costar dos muñecas porque esa muñeca va a llegar a México. En el caso de que no llegue, pues sí, requiere un precio elevado y sí sabes que no tienes que pagar. Ejemplo, a Manita, que le pagó 700 pesos por esa muñeca, y yo sabía que no iba a llegar, y pues obviamente sabía que vale ese precio y que a lo mejor no la podía encontrar. Y efectivamente, ahora la audición básica cuesta mucho más de lo que me costó a mí ya con envío. Y esto es lo que va corriendo. Luego vamos viendo que decían, no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar, y también muchas veces de eso se basa para que la gente se desespere y las empiece a comprar. Y luego son precios y terminan llegando. Por eso igual vuelvo al punto de lo que viene siendo informarte, saber qué es lo que vas a ver, conocer tus precios y decir, bueno, no tiene caso que yo gaste una muñeca de 600 pesos por tenerla, no sé, 3, 4 meses antes de que llegue a México y la va a salir a 300 pesos. Y me pude haber comprado incluso hasta dos muñecas, obviamente no la misma, de la misma colección, en vez de haber gastado solo por una. Pero pues igual, como eso vuelvo a decir, las que no llegan pues sí requieren un precio más elevado por lo mismo de que pues obviamente son más difíciles de conseguir. Y las que sí llegan, pues no se desesperen, van a llegar. No quiere decir que no. Obviamente vuelvo a decir, infórmense en saber qué es lo que va a llegar y qué es lo que no va a llegar. Y otra de las cosas que baja es la reedición de los productos. Tanto en cartas, por ejemplo, como de Yu-Gi-Oh, tanto en las muñecas existen las reediciones. ¿Y qué es esto? Que la misma muñeca la vuelven a sacar. Acá, ¿qué es lo que sucede? La vieja edición vale un poco más, pierde valor porque ya hay en otras versiones un poco más accesibles. Sin embargo, aún así la vieja versión conserva cierto valor mucho más alto que lo que viene siendo la nueva versión porque es más antigua. Y recordemos que para el coleccionista lo antiguo también es mucho más valioso que lo nuevo. Lo nuevo pues sí, porque lo nuevo es fresco y tiene que estar en la colección. Pero lo viejo es más valioso, es literalmente como un tesoro, es un trofeo. Y entonces eso es lo que va a darle más importancia a esta cuestión. Sí, para los que algunos que son coleccionistas, por ejemplo, que no pueden y no quisieron comprar las versiones viejas, decir, bueno, tengo esta que es la reedición de Claudín, de Frankie, de Draculaura, la tengo en mi colección. Recordemos que igual cada colección es personal. Hay los coleccionistas generales, hay los particulares, hay los específicos. Hay, incluso hasta ahí se pueden combinar estas cosas. Por ejemplo, en cuestión de las muñecas, voy a decir, solo colecciono básicas, pero hasta allá. Hay unos que dicen que solo colecciono un cierto personaje y hasta allá. Ahí dicen, colecciono todo, o sea, todas las niñas que salgan, por más feas que estén, por más buenas que estén, las voy a terminar coleccionando. Entonces, recordemos que las colecciones son personalizadas. No existe una definición de colección en general. Bien, este video ya salvaron mucho y pues aquí lo voy a dar fin. Espero que les sirvan mis consejos y espero que a la vez también les sirvan tanto mis consejos de colección como mis consejos para alentar a los niños a conservar más sus juguetes y apreciarlos más. Sin más que decir, yo me despido. Recuerden, mi nombre es Lyfe. Si les gusta este video, un pulgarcito arriba, suscribir y compartir. No olviden visitarnos en nuestra página de Facebook y Twitter, donde siempre los mantendré informados de todas las noticias de Monster High, Ever After High, DC, Superhero Gears, Descendientes y Equestral Girls. Ahora, sin más que decir, yo me despido.